¡Suscríbete al canal! Adiós, adiós, me han dado por culo, esto es para siempre, se ve muy culero, se ve con mucho brillo, déjenlo cambio, para ponerlo un poco más bajo, porque así se ve bien cabrón. No mames, ¿cuál puse? Sí, 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 listo, 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 aguanten, disculpenme. ¡Oh, valen verga! ¡Eh, bebe, bebe, mínimo, 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 ok, ya vamos a partir culos. Porque yo lo... ¡No seas momon! ¡No mames, qué putiza, wey, 34-14, wey. ¡A la beca! ¡Ah, yo no estoy en el bondad! Pero el chile no mató, wey. ¡Ah, sí, cierto! ¡A ver, vamos, 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 Pedro! Y luego, quedamos en que el próximo episodio de Call of Duty, wey, quedamos en que el próximo episodio de Call of Duty iba a ser un... Va a ser un dolor por equipos, pero íbamos a traer la escopeta, señoras y señores, claro que sí, matofuckers, ¿qué? ¡Vale, beca! ¡No mames! Listo. Quedamos en que iba a ser, iba a ser con la escopeta, vamos a ver qué tal, wey, no, no, sinceramente no prometo absolutamente nada. Este, así que vamos a ver qué tal. Así que una pausa y volvemos. Ok, gente, estamos de vuelta y ahora sí vamos a agarrar. De hecho ya tenía la clase hecha, ¿no? Era la de puto. Ah, la de putos. Ok, vamos a ver qué pedo. Se supone que esto es sin apuntar. Se supone, Joaquín. Pero vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver cuántas bajas pedo lo voy a hacer con esto. El pedo es que esto es prácticamente si te lo topas de frente. No tengo que hacer esto, nada más tengo que disparar a la idiota. Según el Call of Duty, ¿no? Así que vamos a ver qué pedo. Ok, es que esta, esta, ok. Esta carga, carga y, este, dispara y carga, dispara y carga. Ok, vieron y apunté, no apunté. O sea, de entrada para que vayan viendo, ¿no? No apunté absolutamente nada, güey. Dos. No apunté, ¿eh? Que van a salir de acá. Te calles. O sea, es a lo que voy. Es más fácil con la escopeta, Joaquín. O sea, es muchísimo más fácil, güey. Y por eso digo que es, es la, es la clase de putas, güey. O sea, no mamen, ¿vieron eso? O sea, ¿cuántos güeyes ya me chingué, cabrón? Y sin necesidad de usar una puta, este... O sea, necesidad de apuntar. O sea, es lo que más caga, güey. Puedes matar a gente sin necesidad de apuntar. Listo. Ok. Iji. Se vuelve a traer las dobles, no mames. Ok, si fall ya es uno. Si fall ya es uno, es un muerto. Pero creo que es una habilidad el que pueda yo, este, estar... Dispare más rápido, ¿no? No creo que lo iré. Otra vez. Ahora. Vamos de nuevo. Son cinco tiros, creo. Son cinco tiros, creo. Son cinco tiros. Son cinco tiros. ¡Vean! O sea, estuvo literalmente lejos eso, güey. O sea, estuvo literalmente lejos y aún así me lo chingué. Como perga se come esa Cagona, cagona Bien wey Se encuentra la existencia Puta madre wey Es que, es que El pedo es de ¿San la primera vez que lo uso? Muchos dirán No se nota, estás matando bastantes Wey, si están listos A ver, ¿cuántas hice? Llevo 8 Oh mames, ¿por qué no puedo salir por ahí? Lo vean ahí A ver, ahora vamos a Pasar a una clase normal De las que De las que acostumbro usar Infantería neutralizada Arruinado Vale, vamos con las de siempre Vamos a ver que pedo La diferencia Joaquín Ok De entrada ahí compites entre una larga y una corta de distancia Una larga, media y corta de distancia No mames Se vean, no llevo ninguna, eh Quita este pendejo No mames No vi ese puñetas de ahí arriba UAB hostil avistado UAB, UAB, UAB hostil Oh Dios Vean Es necesario apuntar Si no apuntas No es seguro que lo mates No mames No es puta madre Ni neta Ya nos dieron la vuelta Ya nos dieron la vuelta Me duele apenas de cambiar El arma de siempre Y me duele Verdad Bien 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 Hijo de su puta patrón Osea están muy uppers Queda en conclusión ¿no? Osea la escopeta está muy uppers ¿A cuantos me chingué cabrón sin necesidad de apuntar? Yo creo que de 8 tiros a 8 me chingué sin apuntar Sinceramente en el de hace rato siento que algo te duelo Osea de 8 a 8 wey Así que es a lo que me voy Así que es a lo que me voy Ok, 97 Y sin apuntar, pero tienes que estar a nada, osea tienes que estar super cerca de él Entonces es una putada, es una vil mamada Esto de la puta escopeta gente Pero bueno, si quieren seguir viendo videos de Call of Duty con la escopeta wey Eh, ya saben dejarlo aquí abajo en los comentarios Ustedes, ustedes deciden que pedo con esto Así que bueno gente, si os ha gustado si os ha gustado si os ha gustado no le den LIKE ¡Suscríbete!